Vamos a bailar con sabor, se llama la cumbia del sol, dice Vamos a bailar sabroso, oye que bonito empieza, se dice Cumbia con sabor, vamos a bailar, vamos a bailar, viene, 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 viene Es del grupo de chupetones, dice Escúchala, baila la goza, dice Es la cumbia del sol, dice Vaya, vaya, dice Sabor Cumbia del sol, dice Oye que bonito sabor Cumbia, 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 cumbia A él, mi palero, goza conmigo y está solo ¿Cómo dice? A él, mi palero, goza conmigo y está solo ¿Sabor? A él, mi palero, goza conmigo y está solo ¿Ah? A él, mi palero, goza conmigo y está solo Oye, mi cumbia sabroso, dice Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Publicidad sin la flaca dice Eh, eh, sabrás Cumbia sabrás, sabrás Cumbia sabrás, sabrás Quiere que el sabor Oye, oye, toca Con, con, con A él, mi palero, goza conmigo estos ojos A él, mi palero, este es la cumbia La cumbia del sol La chica de los éxitos Publicidad sin la flaca Y el grupo de patas De Jorge Tosqui A él, mi palero Cumbia con sabor Cumbia, cumbia Esta noche para la familia Flores Cumbia, 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 cumbia Con, 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 con Música de barrios Música de Barrios Oye como dices Sabón La cumbia del saldicio Sabón Cumbia del saldicio A este palero Rosa conmigo está todo A este palero De las cumbias poderosas Oye como dices Sabón La cumbia del saldicio Cumbia del saldicio Cumbia del saldicio A este palero A este palero De las cumbias poderosas Cumbia del saldicio Cumbia del saldicio Cumbia del saldicio Cumbia del saldicio Sonido con cor Música de Barrios Música de Barrios Música de Barrios Cumbia Música de Barrios Música de Barrios Música de Barrios Música de Barrios